¿Qué es la plataforma para la asistencia jurídico laboral? Bueno, nosotros tenemos una plataforma que se llama Plataforma para la Asistencia Jurídico Laboral. Cualquier persona que necesite asistencia jurídico se puede registrar con nosotros. Una vez que generan un registro, tenemos una asignación. También establecemos comunicación ya sea telefónica o de manera presencial para dar una asesoría legal respecto a la situación laboral en la que se presenten los trabajadores. Una vez que valoramos la situación, si son aptos para iniciar una conciliación, tenemos un primer citatorio. Ellos nos apoyan en entregarlo e iniciamos una práctica conciliatoria para tener un acercamiento con el empleador y buscar una solución fácil y rápida en primera instancia. Porque vienen con toda situación laboral diferente, se quedan sin la fuente principal, su empleo, obviamente sin ingresos y eso les genera un conflicto totalmente viva. No nada más laboral, sino económico, repercute en la situación incluso hasta psicológica. También tenemos algunos trabajadores que únicamente necesitan ser escuchados. Yo creo que todos los días manejamos casos muy, muy difíciles. Tengo, tal vez yo creo que dos así súper marcados. Tengo un chico que le tuvimos que dar asistencia a través de su papá. Tuvo un accidente en labores. Desafortunadamente lo impactaron con tres balas. Fue una conciliación bastante, bastante clara, pero a nuestra consideración fue satisfactoria porque pudimos apoyarle a que ahorita ya tenga un riesgo de trabajo reconocido y le estén pagando. Gracias por ver el video.